Oh, me encanta, me encanta mucho Soy Daniel de Barreras Rugas Dat, dati, 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 dati Restaurante Japanese Se encuentra mi papá el piripituchi Se llama Larry La rica boa, la rica boa, la rica boa, la rica boa La demonia tiene tu cuerpo lleno de tinta Y ese booty pantalón me lo despinta Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte sin... Fala, fruta, fa que yo no quiero dinero Yo ya tengo una riqueza que es você Si quiser casar yo caso Vamos brincar de amar somente yo y usted La colombiana me domina La mexicana le mete sazón Me voy pa' China con la Argentina Y conmigo rico yo bailo en Japón Ella baila Katunga, Katunga, Katunga Hola Chocoyo Hola Chocoyo Hola Chocoyo Y eso Síguele roncando Y eso Y eso Chócala, chócala Y eso Pa' goza, pa' goza Hoy soca, mañana Hoy soca, mañana Cuando te hago el tra, tra, tra Con los donchesina Dale dóblate Hasta el piso Bájate Cuando estés en el suelo Baby Arrodíllate Ponte en cuatro Pírate Que quiero verte al revés Esa narga que hace Boom, boom Dale, tira Pa' bailar tribal Con la cumbia tribalera Sabe Con el pelón del microfón You know La raza de violento Sabe Y la tracalosa de Monterrey Suena DJ Morpheus Y moviendo suavecitos a cumbia Essa É pra você, novinha J B Pá la pumba 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 Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bell swing and jingle bells spring Snow and blowin I push you with my Sauber ¡Suscríbete al canal!